Uno de los compromisos de esta administración que me honro en presidir era precisamente llevar a cabo proyectos ejecutivos que nos permitieran impulsar la infraestructura a través de pavimentaciones de caminos, de las terracerías que ya durante muchos años se encuentran en muy malas condiciones. Y me es grato hoy encontrarme en el camino que dirige de la zona de Rodríguez Clara hacia la comunidad de Santa Rosa, una comunidad chinateca, en donde estamos cumpliendo con la tercera etapa de pavimentación de este tramo tan importante, cumpliendo así la palabra y el compromiso de llevar beneficio a los ciudadanos de nuestro municipio. El trabajo de gestión de mi equipo y de una servidora ha sido incansable y con fortuna logramos concretar el proyecto ejecutivo que presentamos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a su vez realizamos la gestión directamente con el senador de la República, José Francisco Llunes Zorrilla, para impulsar que este proyecto fuera validado ante la Secretaría de Hacienda. Con la voluntad de buscar que existan más y más recursos que conlleven al progreso, al desarrollo de esta región, estamos cumpliendo. Falta mucho por hacer, pero hoy aquí la prueba es que hay resultados. Estamos construyendo con visión hacia el futuro y seguimos avanzando. Amanda Gasperin, tercer informe de resultados.